Dos hombres fueron judicializados por pedir dinero para supuestamente intervenir en decisiones judiciales. Uno de los señalados es un policía que habría hablado con un juez para que su decisión beneficiara al supuesto afectado. Fueron judicializados dos hombres por presuntamente solicitar dinero para influir en una decisión judicial. Según la investigación, los hechos se habrían presentado luego de que uno de los hombres, quien trabajaba como mecánico, atendió a un cliente que aseguraba tener una orden de captura en su contra. El judicializado le ofreció ayuda por medio de un amigo policía para que intercediera en la decisión del juez. El policía habría solicitado siete millones de pesos para participar y posteriormente simular haber intervenido en la decisión del juez. Los judicializados fueron imputados por el delito de concusión, pero ninguno aceptó los cargos. El propietario del automóvil supuestamente comentó con el mecánico que en su contra había una condena a prisión vigente, al igual que el pago de una multa. Al parecer, Salazar habría mencionado que un policía amigo podría ayudarlo para que el juez modificara la decisión que lo afectaba.